Hacemos ahora un vistazo a los esfuerzos de conservación que chinos están rezando en el mar meridional de China. Trabajadores de las islas Yongle están ayudando a proteger a las tortugas marinas de los cazadores frutiros. Están recogiendo los huevos que están en las playas y cuidando de las crías antes de soldarlas en libertad. Estas son las islas Yongle, la parte occidental de las islas Shisha, en el área central del mar meridional de China. Es un importante hábitat para las tortugas marinas. Todos los años, de mayo a octubre, esta especie llega a las playas para desovar y criar a su descendencia. El personal de estas islas recoge los huevos para protegerlos de los cazadores furtivos y los crían artificialmente. Junto a personal de la Universidad del Xiamen, el año pasado establecimos un programa de investigación de las tortugas marinas en el mar meridional de China. Planeamos devolver al mar a las tortugas adultas. Estas son crías verdes. Tienen tres meses. Se las llama así porque comen algas y tienen mucha clorofila en sus cuerpos. En la sede central hay 55 tortugas verdes. Antes de devolverlas al mar, las alimentaremos hasta que pesen alrededor de medio kilogramos. La población de tortugas verdes ha disminuido globalmente debido a la caza furtiva y a otros factores naturales. En los últimos años se han realizado diversos proyectos de investigación y conservación en el mar meridional de China para proteger el entorno local. Sin embargo, expertos señalan que el ecosistema de la región se puede proteger mejor estableciendo un parque ecológico nacional y una zona de conservación del hábitat de las tortugas. Sugerimos construir un parque ecológico en las islas Xisha o en otras islas de alrededor para proteger su ecosistema y su peculiar topografía. Deberíamos tratar de encontrar un equilibrio entre la protección y el desarrollo.